La salud de cada nicaragüense es prioridad para el gobierno de reconciliación y unidad nacional y que se brinden condiciones adecuadas también lo es. Por tal motivo se inauguró la nueva clínica médica previsional subfilial Cucarajil. Un edificio de más de 24 millones de cordos a la inversión de la consulta externa de los trabajadores porque es una clínica médica previsional, más de 6 mil trabajadores que van a ser atendidos en este consultorio con las especialidades de ginecología, medicina, cirugía, ortopedia, pediatría para los niños de los asegurados, que les va a dar mejores condiciones. Nosotros nos sentimos bien representados por este gobierno, sentimos que se está haciendo valer la sangre derramada de nuestros héroes y mártires, de nuestros héroes y mártires que hoy en día se está haciendo honor en nuestra bella Nicaragua, llena de amor y llena de paz como lo soñaron nuestros héroes y mártires. Aplausos, gente, sin victoria. Creo que el favor de Dios está con nuestro pueblo y es algo maravilloso y espero el beneficio, que puedan ver los hermanos el beneficio de lo que está sucediendo para mí es una gran bendición, me siento agradecido y veo que es algo precioso que ha acontecido en nuestro Cucarajil. Nosotros siempre confiamos en nuestro comandante y seguiremos confiando siempre y en el Frente Sandiní. Esta nueva clínica médica atenderá asegurados de los municipios de Cucarajil y Laguna de Perlas a través de las especialidades que se estén brindando. En Crónica TN8, Antonio Sujo.